A ver, chavales, hoy vamos a hacer un gameplay del juego este de lecciones, el Izer, porque no tengo ideas, ¿vale? Si tuvieses un hijo, ¿qué preferirías? ¿Morirte cuando tu hijo sea muy joven o que tu hijo se muera antes que tú? A ver, para empezar, yo no quiero ni tener hijos ni morirme, o sea que ya está bastante jodida el dar una respuesta a esto. Supongo que se muera mi hijo antes y yo no quiero tener hijos, ¿qué cojones? Joder, ¿cuánta gente en mi contra? Bueno, que estén por el puto culo, la verdad. ¿Qué preferirías? ¿Ser un agente de policía masculino con la voz aguda? ¿Ser un agente de policía con la apariencia de un niño de 8 años? Pero colega, ¿cómo? O sea, a ver, para empezar, no puedo ser un agente de policía con una apariencia de niño de 8 años, porque nadie me iba a tomar en serio. Y segundo, no quiero ser un policía. Dadme elección, tío, dadme una opción aquí que yo pueda escribir, eh, ser un puto subnormal. Bueno, en realidad esto es algo que me ha tocado, ¿no? No es algo que yo pueda elegir realmente. O sea, todo el mundo quiere ser un subnormal. ¡Elecciones! Muchos videojuegos nos permiten tener una identidad como jugadores. Es probable que todos los que hayamos jugado a Battlefield 3 hayamos hecho un respawn en Frontera del Caspio y hayamos cogido un vehículo. Pero, ¿cuántos de vosotros habéis conseguido algo así? Si algún día consiguiera algo así en un videojuego, sería algo que comentaría durante mucho tiempo, porque realmente sería una jugada muy única, algo que solo yo he podido conseguir. En realidad esto lo puede hacer cualquiera que le eche unas cuantas horitas al día a los cazas. Vamos, es que si no habéis hecho esto, sois unos putos nus... Ya está, ya ha tenido que venir el típico pro a tocarme los cojones, ¿vale? Pues a ver si tú eres capaz de hacer esto. ¡Pensar! ¡A tu puta casa, tonto! ¿Por dónde iba? Eh... ¡Ah, sí, las elecciones! Los juegos de David Cage nos permiten elegir entre varias opciones a la hora de dialogar con el resto de personas. En este caso eres un agente de policía y tienes que hablar con esta chica para averiguar el paradero del asesino que mató a su hijo. Y se te dan opciones de diálogo para que tú puedas personalizar tu experiencia. Es un tema muy sensible para ella ya que es la muerte de su hijo y no quiere hablar del tema, así que te dan a elegir entre dos opciones. Puedes ser un cabrón con ella para intentar hacerla sentir culpable y que te diga lo que quieres oír. O puedes adoptar un rol más conciliador para tranquilizarla y que se sienta cómoda hablando contigo. Y no todo tiene que ser blanco o negro. Según el punto de la conversación en el que estés, puedes responder de forma más positiva, más negativa o quizás más neutral. Puede que en cierto punto una conversación se caliente, pero quizás más adelante puedes tratar de calmar la situación. Y esto no solo está en situaciones tan complicadas como un interrogatorio policiaco. Y es que este tipo de opciones también se te dan en situaciones más cotidianas, como por ejemplo cuando un padre está tratando de elegir un tema de conversación del que hablar con su hijo. Pero un momento, estamos hablando de policías e hijos. ¡Qué casualidad! O sea, es como las preguntas que me han hecho al principio del vídeo en el lither.io. Ya sabéis que yo no me hago guiones, o sea, que es demasiada casualidad que el tema haya surgido de esta manera. ¿Será esto porque la vida es un videojuego y alguien está manejando los hilos para que haya surgido esta casualidad en mi vídeo? Recientemente he empezado a jugar a GTA Roleplay por culpa de, eh... Reproductor de Montañas de la Fuerza. Y la verdad, ha sido una experiencia impresionante. Y creo que es algo de lo que tengo que hablar con vosotros porque esto puede tener algún tipo de relación con el futuro de los videojuegos. Como bien he dicho al principio del vídeo, las elecciones que tú hagas te pueden dar una cierta identidad como jugador. Tú y yo probablemente tenemos caracteres diferentes y es muy probable también que tu partida de Heavy Rain no haya sido igual que la mía. Puede que alguien haya tenido una actitud más agresiva por perder la paciencia y puede que otra persona haya tenido una actitud más comprensiva y dialogante. Pero al final, incluso en este tipo de juegos que te dan tanta libertad para expresarte, estamos limitados. Tienes que elegir entre las opciones que el juego te diga. ¿Y si yo quiero hablar de un tema que no está en estas opciones con mi hijo? ¿O y si yo quiero utilizar palabras diferentes a las que va a utilizar el padre? Al final, por como están hechos los videojuegos, tenemos ciertas limitaciones. Y es que por más que Red Dead Redemption 2 sea uno de los juegos más ambiciosos de la historia, no podemos hacer exactamente todo lo que nos dé la gana. Es decir, sí, puedes disparar, puedes ir a caballo, puedes andar, hay varias opciones. Muchas más de las que tendrías en prácticamente cualquier videojuego. Pero si por ejemplo estoy aquí en Red Dead Redemption 2 bebiendo... Y me quiero sentar en una silla. Me habla esta peña y tal. Pero ¿cómo me puedo sentar? ¿Cuál es el botoncito para sentarme? No hay botón ninguno para yo poder sentarme aquí. A ver, ahora se ha levantado el señor. Vale, a ver si me puedo sentar yo. No hay puta manera de sentarme aquí. ¿Puedo pulsar cualquier botón? No, y no me siento de ninguna manera. Puedo saludar, provocar, apuntar con el arma... Me he equivocado de botón. Sin embargo, en GTA Roleplay puedes hacer todo tipo de acciones. Como por ejemplo sentarte en un banco. Pero hay muchísimo más. Si yo pulso F3 me salen las animaciones. Pulso F3, elijo la que quiera y pulso Enter. Que automáticamente hace la animación. Supongo que ahora pensáis... Bueno, en Red Dead Redemption también se puede fumar. Y sí, se puede. También es un juego muy completo. Pero gracias a los mods, GTA V Roleplay es bastante superior en ese aspecto. Estas son las categorías de animaciones que puedes llegar a utilizar en GTA Roleplay. Y hay muchísimos contextos. Festivos, bailes, saludos, humor, deporte, trabajos variados, gestos, casual, formas de andar y hasta más 18. Y cada una de estas categorías tiene luego sus correspondientes animaciones acorde con su temática. En este caso, festiva. Y esto está súper guay porque es que se pueden crear situaciones como estas. Que parecen literalmente un script de una fiesta que han hecho los desarrolladores. Pero ninguno de estos es un NPC. Todos son gente real jugando en su casa. Y es que salvo por el hecho de que yo vivo en España y estos son argentinos, creo. Este es tal cual el ambiente que hay en las fiestas de por aquí. Bueno, salvo por el hecho de que nunca he estado en un barco privado porque no soy millonario. Sin embargo, esto no es nada en comparación de lo que es poder hablar en tiempo real con todo el mundo. Con esto, evidentemente, no me refiero a un chat de voz en el que puedas comunicarte con tus amigos. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Sino en lo que se hace en el roleo. El interpretar un personaje. El actuar como si tú estuvieses en ese videojuego realmente. Para establecer bien la diferencia entre estos dos ambos términos, estas dos formas de hablar por un videojuego. En un primer lugar veréis mi actuación como si esto fuese simplemente yo jugando a un videojuego y ya está. Tú, tú, tú que me atropella, tío. Para. Para, para. Y ahora os enseñaré este mismo clip, pero con lo que pasó realmente mientras estaba roleando e interpretando un personaje. ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces? Pero, ¿qué cojones haces, imbécil? ¿Estás mal de la puta cabeza o qué coño te pasa? Pero tú has visto que haces en medio de la carretera, vamos a ver, estás tonto. Que estoy en medio, pero tú eres retrasado mental, casi me matas, gilipollas. Voy a llamar a la policía. Quizás no sea el mejor actor del mundo, pero yo en ese momento me sentía bastante dentro del personaje. Y yo, Víctor, Big Duck, el que hace los vídeos, no tenía ningún problema con ese chaval. Porque al final, el chaval este casi me atropellaba en un videojuego. Pero mi personaje sí tenía un problema real con su personaje porque casi le atropella. Podría haber muerto incluso. En los videojuegos convencionales expresarte con toda esa libertad es algo prácticamente imposible. Pero, Kari, ¿tú esto lo piensas bien o simplemente vas encontrando casualidades y las vas metiendo por el vídeo? Y cuando se quede saqueado ya está. No, a ver, o sea, para mí lo del tema del rol es algo que realmente es importante y que tengo pensado hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace mucho tiempo estaba jugando a PUBG y me acuerdo de una situación que siempre me voy a acordar y que lástima que no tenga el clip grabado porque fue brutal, pero básicamente había un tío fuera de las casas. Yo estaba metido en una casa, ¿vale? Y había un tío desde fuera de la casa usando el chat de voz y me dice en inglés Te voy a matar, no sé qué, tal. Así como muy chalado el tío. Y yo utilizo el botón de pulsar para hablar y le digo Tío, por favor, estoy desarmado, no me mates, por favor. No tengo armas, no tengo munición, no tengo que hacer nada, tal. Total, que al final el tío acaba subiendo a la habitación, me ve cara a cara y... Uy, espera, espera, espera. Vale, me he pasado por el medio. El tío me ve cara a cara y no me dispara. Y yo tenía el arma ya puesta en la mano, pero yo le había dicho que yo tenía el arma pero que no tenía munición. Total, que lo tengo delante, él se cree que yo no soy una amenaza y entonces aprovecho y le disparo. Porque yo sí que tenía munición, le había mentido. Eso es un componente de rol que a mí realmente me ayudó en ese momento a conseguir ganar en algo mecánico, ¿sabes? Y yo simplemente estaba, pues eso, lo que te digo. En plan, simplemente con el hablar, con el interpretar un personaje y mentir, pude hacer que un enfrentamiento que debería ser de habilidad, de mecánico, de reflejos, de controlar el retroceso y tal, pude ganarlo sin tener que hacer nada de eso, simplemente engañando al enemigo. Por eso considero que el rol realmente tiene un papel importante dentro de los videojuegos. Y es que incluso aquí en Red Dead Redemption 2, que es un juego súper vasto, que tiene medio millón de líneas de diálogo, ¿sabes? Que Skyrim tiene 60.000. Pues en Red Dead Redemption 2, por vasto que sea su mundo, por mucho crunch que le hayan metido al juego, no puedes elegir tan bien tus palabras y engañar a un enemigo así para ganarle. ¿Sabes? Por eso el roleo es algo importante. Son por situaciones como estas, por experiencias únicas que he tenido en este tipo de videojuegos, que considero que el rol puede tener un papel realmente importante en este medio. La parte mala de esto es que simplemente se puede hacer en juegos multijugador, en los cuales interactúas con gente real. Con NPCs esto no funciona. Existen juegos como Vinyl y Domain, en los cuales hay ciertos comandos de voz y de cierta manera te puedes llegar a expresar. Pero al fin y al cabo, los NPCs tienen frases pregrabadas con las cuales pueden responderte y eso está muy limitado. No puedes decir cualquier cosa y esperar tener una respuesta coherente de vuelta. ¿Te pasa algo? Vamos, dispara. No puedo disparar, tío. No me deja. El tutorial. ¿Te pasa algo? Vamos, dispara. No, que no me deja. Que pulso el botón de disparar, tío, y no me deja. No, no hay manera. ¿Te pasa algo? Vamos, dispara. Tío, te estoy diciendo que no puedo disparar, no puedo, no puedo. Por mucho que lo intente, no me deja disparar el puto, la mierda esta del tutorial, tío. No te preocupes, hermano. A fin de cuentas, no sé de qué estás hablando. No, ya, ya sí se nota. No puedes esperar mucho más de una inteligencia artificial que al fin y al cabo tiene frases pregrabadas y que espera que tú le hables con ciertas frases concretas. Si te sales de esta lista, lo más probable es que no entienda qué estás diciendo. Aunque he de concederles que hay un poquito de libertad. ¡Gilipollas! ¿Qué cojones te pasa? No te entiendo, tío. Sin embargo, me gustaría que las empresas AAA apostasen por este tipo de videojuegos y que la gente se lo tomase realmente en serio. Los modders han hecho un trabajo increíble, pero al final GTA Roleplay se queda corto. Por un lado están los famosos crasheos, que en mi caso personal me han dado más o menos cada media hora. Y en el rol esto es especialmente frustrante, porque la idea de un rol es que te sientas partícipe de un mundo. Que por un momento te olvides de que estás jugando a un videojuego y te sientas parte del mismo. Pero ¿cómo te vas a olvidar si cada 30 minutos te viene el crasheo a recordarte que esto no es real, es un videojuego, te saca al escritorio y te mete en un menú para que vuelvas a entrar? Luego están los bugs, que también en cierta manera te sacan bastante de la experiencia y tienes que inventar excusas estúpidas para justificarlos. ¡Levántate y levanta la mano! De acuerdo. ¡Levántate y levanta la mano! Eh, disculpa, me he quedado atrapado bajo tierra. ¡Rápido! Y luego, como acabáis de oír, y lo siento por los niños, pero... ¿Qué cojones hace un crío atracándome? ¡No me lo creo! O sea, no me lo puedo tomar en serio. ¡Ándate! Venga, hasta luego. Y ojo, el chaval se lo ha tomado en serio y ha actuado medianamente bien, pero es que no me lo creo, simplemente su voz no es creíble. Si los AAA apostasen por este tipo de experiencias, creo que sería muy diferente. Podrían arreglar con mucha mayor facilidad el tema de los bugs y los crasheos. Y es que esto es algo guay en lo que apostar. En los juegos de elecciones, que es básicamente lo más parecido que tenemos al roleplay fuera del roleplay, esto es una conversación por WhatsApp. O sea, simplemente te quedas ahí, siendo un espectador pasivo, sin interactuar lo más mínimo, leyendo una conversación que se autogenera. En el roleplay, sin embargo, puedes agregar a la gente a contactos y escribirles lo que te dé la puta gana con tu teclado. Sin guionistas de por medios teniendo que inventarse los textos, simplemente vives ese mundo y otra gente lo vive junto a ti. Trujillo dice, me voy con la parienta, pero bueno... Ojalá poder interrumpirle la cita, ¿sabes? Al final habrá que conseguir a la novia. Oye, ahora tiene novia. ¿Le contamos a la novia que no para de tirarte los trastos? Venga, y le contamos que le metimos una linterna por el culo. O sea, le puedes contar que... ¿Cómo que novia? Si tú ayer quedaste con él en su casa y estuvisteis ahí viendo Netflix. Pues dile que dónde está y vamos a por él. Y creamos aquí un problema amoroso. Dile que nos presenta la novia. Manda ubicación. Pero lo voy a llamar por teléfono. A mí es que esto del WhatsApp, tío, me toca los huevos. Trujillo. Dime. Oye, que estamos más aburridos que una mierda. ¿No podemos quedar con vosotros? Aunque estés con tu novia, no la presentas de paso, macho. Dame 15 minutos y te llamo. Pero cabrón, presentamela. Sí, sí, te la he presentado, tranquilo. Vale, pero mándame ubicación y vamos, ¿vale? Ahora mismo no puedo mandar tu ubicación. Pero, a ver, ¿pero qué estás? ¿Con la pinga afuera? Claro. Joder, macho. Venga, hasta ahora. Decidme en qué videojuegos se os ha dado tanta libertad a la hora de interactuar con otros NPCs. O sea, literalmente son dos amigos que han pensado. Uh, ahora el colega que no está con nosotros tiene novia. Vamos a intentar convencerle por WhatsApp para putearle la cita. Se hablan en términos de, mándame tu ubicación o, uff, no quiero hablar por WhatsApp, te voy a llamar. Esos son términos que utilizaríamos en la vida real, pero que jamás nos podríamos haber imaginado en un videojuego. Esto es algo que sería completamente impensable cuando jugábamos a GTA San Andreas. Ahí nos limitábamos a cosas simples, a matar gente por la calle y a conducir. Y quizá algo así podría haber sido una especie de gag en una cinemática, pero algo completamente impensable para que tú hagas como jugador. Para que tú lo elijas. Y sí, en los videojuegos de mundo abierto podemos tener momentos realmente interesantes. Como este, por ejemplo, en el que me pasó que un grupo de atragadores estaban escondidos y me pillaron con los pantalones bajados. Esto es similar a que me atraquen en GTA Roleplay. La diferencia es que la vez que me atragaron aquí fue un momento único que simplemente yo y mi compañero hemos pasado. Al igual que lo es en el momento en el que ese piloto de aviones sale de su avión y dispara con un RPG al tío que le estaba persiguiendo. Sin embargo, el momento de Red Dead Redemption 2 lo ha vivido todo el que ha jugado. Me meto en un puente cubierto y de repente me asaltan tres ladrones. Evidentemente es un elemento guionizado dentro del juego que ocurrirá siempre que pases por ahí. Es un script. Con el medio millón de líneas de diálogo que tiene Red Dead Redemption 2 no es tan completo como un simple roleplay que ha creado gente. Porque si quieres interactuar con la gente se te limita a saludar, tranquilizar, provocar, apuntar con el arma. Pero tú no puedes elegir las frases ni el tono con el que las dices. Porque al final aquí Arthur tiene una identidad propia. Con esto no quiero quitarle ningún mérito a Red Dead Redemption 2. Al final se lo estoy poniendo como ejemplo es precisamente porque a pesar de ser un single player, tiene un mundo tan rico y tan vasto que te hace creer que realmente sus habitantes son personas de verdad. Pero aún así, por más presupuesto que le metas a un juego, nunca podrás hacer que todos los NPCs se sientan tan reales como las personas. Creo que las empresas triple A deberían apostar por este tipo de juegos. Si la gente invierte tiempo en ellos y se lo toma realmente en serio, pueden salir historias increíbles de aquí. Y con esto no quiero decir que el método tradicional de hacer historias lineales deba desaparecer. Pero esta es una forma de expresión muy interesante a la hora de jugar. Los videojuegos son un producto audiovisual en el que nosotros tenemos la interacción. Y darnos la máxima libertad para poder hacer y decir lo que queramos sin un guión de por medio, creo que puede ser un paso realmente interesante. Y darnos la máxima libertad para poder hacer y decir lo que es importante.